Espero que en algún momento hayan tenido la fortuna de irse de viaje a otras ciudades o a otros países muy lejos de sus casas pero en esas aventuras se han preguntado alguna vez si en algún momento han corrido verdadero peligro Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Y lo siento familia porque creo que esta historia nunca se las conté Pero esta historia tiene que ver con el día que estaba de viaje y casi muero Estaba bastante lejos de casa y probablemente bastante lejos de la casa a la mayoría de los que están viendo este video en un país o una isla llamada Madagascar Me encontré en la ciudad de Morondaba, un pequeño pueblo rodeado de mar y bastante turístico y atractivo también Ahí se me acercan dos personajes de la nada y cabe recordar que ahí en Madagascar yo tenía un problema primero que todo de comunicación porque ahí hablaban dos idiomas, francés y malgache, que es su idioma nativo original africano y no hablo de ninguno de los dos por supuesto Entonces en un intento de hablar inglés entre ellos y yo me ofrecieron un paseo en bote En bote por un río que la verdad no me acuerdo ni el nombre y a lo que yo contesté... bueno Nos pusimos una hora específico para partir y era como una... en bote Era una canoa donde nos íbamos a montar los tres, dos personas que me prestaban el servicio y yo y arrancaron nuestro cumbu Les confieso que fue divertido, o sea, era como... extraño, estoy aquí, me estoy montando en un bote en la mitad de la nada, en la mitad de un río, y por algún momento sí sentí una especie de temor o sea, de miedo, imagínate, estamos en la mitad de yo no sé dónde, navegando en un bote con dos personas en las cuales no hablo un idioma, uno estaba delante y el otro estaba detrás... completamente extraño, porque si me pasaba algo, pues a quién le avisaba, quién me conocía era absolutamente todo desconocido y hubiera podido desaparecer y nada más Pero después de un rato, y te llenándome de tranquilidad, diciendo, bueno, ¿para qué me voy a poner de nervios de aquí? me voy a tranquilizar y disfrutar este paseo de verdad, fue un momento muy agradable, donde estaba muy, 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 pero muy tranquilo, disfrutando el paisaje llegamos a una playa, aún mucho más desierta y totalmente alejada de lo que había visto de civilización y ahí comenzaron los problemas y el peligro, para mí, sobre todo, sin que yo me diera cuenta emocioné por estar absolutamente solo en una playa casi que desértica y me pareció extraño de una, que en el lugar donde aterrizamos, que venía por un río se veía a lo lejos, pero lejos, bien lejos, una playa me parecía extraño, y bueno, ya que no tenía nada que hacer, pues me dediqué a caminar y caminar buscando el mar, acercándome curiosamente, mientras caminaba, algo me llamó muchísimo la atención y era la forma del arena tenía como curvitas, era una arena que yo particularmente nunca había visto en mi vida porque tenía una forma extraña y mientras caminaba por ella, pues veía como cambiaba de forma y como estaba absolutamente seca pero en el fondo se sentía húmeda y el verdadero peligro está en no saber lo que eso significa yo seguí caminando y después de un buen rato logré llegar al mar la verdad, el paisaje es hermoso era como una mezcla donde se juntaba el río con el mar y hacía como unas olas totalmente extrañas se percusaban ahí y para mí eso significaba paz de hecho, lo más curioso es que quizás antes del momento de llegar a morir estuve grabando un mensaje así motivador que casi casi hubiera sido el último mensaje de mi vida he caminado unos 25 minutos desde por allá lejos hasta llegar a este lugar un lugar donde se mezcla el río con el mar y la verdad me venía preguntando ¿para qué hago esto? y no encontré una respuesta sincera y objetiva que me dijera para qué lo hacía porque es que en realidad no sirve de nada estar aquí pero estar aquí ver como las olas vienen en dos direcciones y escuchar el ruido de la naturaleza y del océano la verdad es que no necesitas ninguna respuesta mental para decidir por qué estar aquí porque el resto no importa estás aquí para sentir estar aquí no para más nada y sentir es lo único lo único verdaderamente importante y lo único verdaderamente que se dice que estás vivo y ten la felicidad de poder sentir instante hace justo cuando apaga la cámara escucho así como a lo lejos así una cosecita pequeñita que me gritaba yo no le paraba venía de lejos uno de los que me había traído hasta acá, hasta la isla gritándome pero desesperado y corriendo y con ganas de que yo lo viera y tuviera contacto con él lo que yo no había dado cuenta era que la marea había estado subiendo durante todo el tiempo que yo estaba paseando durante todo el tiempo que yo estaba grabando y disfrutando el paisaje y todo ese camino de arena, de curvitas que yo había caminado y que para mí era desértica y seca era el mar que gracias a sus ondas te dice que por ahí la marea había bajado hasta el punto y por eso la forma de la arena pero que después del tiempo que eso es a ciertas horas y lo aprendí gracias a dios y puedo contar la historia el mar se devuelve y vuelve toda la normalidad así que cuando tengo contacto con mi amigo salvador, ángel de la guarda que me grita y me dice me insulta literal porque por descuidado y por inconsciente en su idioma, claro pero de regreso todo lo que yo había caminado que nada más era arena ya era agua que incluso me llegaba hasta las rodillas muy poquito después o sea, ponle tú unos 10, 15 minutos o quizás 5 minutos después la marea hubiera subido tanto que yo no hubiera podido regresar o que la misma fuerza del mar me hubiera jalado hacia adentro y estaba tan metido por todo el tiempo que había caminado en la arena estaba tan metido dentro del mar que quizás hubiera sido imposible volver y encontrarme este tipo literal me salvó aquel del que le tuve miedo en algún momento porque o me iba a robar o me iba a hacer algún daño o me iba a dejar tirado porque no había ningún contrato no era nada turístico era solo un tipo en la calle por ahí que me ofreció un paseo en bote a ese que le tuve tanto miedo después se convirtió en aquel que me salvó la vida y después de traerme al mar y yo estar súper agradecido con él de lo más natural sencillamente se tiró en la arena y se quedó dormido y pude sacar la foto del superhéroe que me salvó a mí la vida y que sencillamente era la vida Dios, un ángel disfrazado de un ser humano tirado en la arena recordándome por qué valía la pena estar vivo en ese momento y mi gracias por poder seguir respirando y agradecí muchísimo ese momento de aprendizaje y para finalizar un día que me enseñó a dar las gracias por la vida que tengo el día terminó un maravilloso atardecer en el cual pude disfrutar pude contemplar y pude nuevamente darme cuenta lo que vale la pena sentirse vivo y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchayba y te mando un fuerte abrazo totalmente aranjado recargado y lleno de mucha vida porque siempre será un honor contarte las historias que de Madagascar les aseguro que hay un montón pero sobre todo encontrarte a ti y verte nuevamente en una voluna en naranja y te mando un poco y te mando un poco